Del tema de la menopausia no se habla en México. Por ello, la diputada de MC Diana Asencio Flores presentó la iniciativa de reforma a diversas leyes Pausa a la Menopausia, que propone salas de descanso con productos y medicinas en apoyo a las mujeres en los centros de trabajo y además autorizar el trabajo flexible y a distancia cuando las mujeres presenten problemas en su salud. La legisladora presentó su iniciativa durante el foro Salud con perspectiva de género realizado en el Congreso del Estado en el contexto del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Hablar de menstruación y de menopausia marca el inicio del reconocimiento de procesos naturales en el cuerpo de las mujeres, lo que permite derribar las barreras que existen alrededor de ellas, sin estereotipos, censuras, tabúes, estigmas, donde la construcción de una propuesta de reforma a diversos ordenamientos estatales se traduce en un primer paso en la ruta que nos permite transitar hacia el diseño y la implementación de políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. La doctora Ana Romero, maestra en salud pública y ciencias ambientales de la Universidad del Norte de Texas, indicó que los temas de menstruación y menopausia siguen como temas tabúes. Añadió que según un estudio hecho en 2022, siete de cada diez mujeres en edad reproductiva van a sufrir padecimientos vinculados a la menstruación, como son dolor de cabeza, ansiedad, depresión, inflamación de pies y trastornos gastrointestinales. La experta dijo que incluso entre los médicos no hay conocimiento suficiente sobre menstruación y menopausia. No tenemos como médico la seriedad y se nos van los diagnósticos de los pacientes porque no lo consideramos como un tema de salud. Incluso mencionan que una de cada dos pacientes buscan información con sus médicos respecto a la menopausia, pero no creo que una de cada dos pacientes reciba la información adecuada. En el foro participaron María del Carmen Díaz y Gabriela Rojas de la Asociación Sin Reglas Menopausia Libre Sana y Plena, quienes hablaron de la experiencia de Reino Unido, donde se dan hasta 24 días de licencia a las mujeres en sus empleos cuando tienen complicaciones de salud por la menopausia. Con imágenes de Jorge Moreno, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.